¡Fabroso! ¡Mucha felicidad de C&P! Perfume de Garderia Tiene tu boca Bellísimos detalles De luz en tu mirar Tu risa es una rima De alegres notas Se mecen tus cabellos Cual onda en la mar Tu cuerpo es una copia De veros De citeres Que envidian las mujeres Cuando te ven pasar Y llevas en tu alma La vida Y la pureza Por eso es tu belleza De un místico cantor Perfume de Garderia Tiene tu boca Perfume de Garderia Perfume del amor Perfume de Garderia Perfume de Garderia Cuando pierdas todas las partidas Cuando tiendas con la soledad Cuando temen todas las heridas Y la noche no me deje en paz Cuando sientas miedo del silencio Cuando pueda mantenerme en pie Y las venas te abren del silencio Y la noche no me deje en paz Resistiré para seguir viviendo Me envolveré de hierro para mí Para la piel y la penita El tiempo que se dobla pero siempre sigue en pie Resistiré para seguir viviendo Removeré los males y jamás me venceré Y aunque los sueños se me rompan en pedazos Yo resistiré, yo resistiré, yo resistiré Cuando sientas miedo de perderte Cuando te damos la soledad Y la noche no me deje en paz Cuando sienta miedo del silencio Cuando te mantenga en pie Cuando se revelan los recuerdos Y me ponga contra la pared Resistiré para seguir viviendo Me volveré de hierro para ti, parte de la piel Y en la vida porque el fuerte Soy como el junco que se dobla Pero siempre sigue en pie Resistiré para seguir viviendo Removeré los males y jamás me venceré Y aunque los sueños se me rompan en pedazos Yo resistiré, yo resistiré ¡Otra destrucción! Y escúchalo, un año más, un año nada más ¡Apreta! 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 ¡Cómo es la cosa! Un año de la relación que hay, pero se le falta papá Resistiré para seguir viviendo Me volveré de hierro para endurecer la piel Y aunque los vientos de la vida soplan fuerte Soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie Resistiré para seguir viviendo Removeré los males y jamás me venceré Y aunque los sueños se me rompan en pedazos Yo resistiré, yo resistiré Yo resistiré, yo resistiré Yo resistiré, yo resistiré El oso, el oso, el oso El oso, el oso, el oso Otra vez, Zoroquillo ¡Otra vez, Zoroquillo! ¡Otra vez, Zoroquillo! ¡Apreta, A, 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 Apreta! ¡A, A, 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 Apreta! ¡Otra vez, Zoroquillo! ¡Br... 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 ¡Fuerte el aplauso! Muchísimas gracias a ti, Amtí. Muchas felicidades, Cris. Gracias por la invitación. No, no, no. Y por el ratito de ensayo que tuvimos, güey. No, no, no. El aplauso, por favor, Dani Bustos. El aplauso. Bien duro. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias a ti, maestro. Y que sean muchísimos años más, hermano. Oye, Beto. No han respondido el desastre, Beto. Beto, traficante, por favor.